Muy buenas de nuevo, muy buenas gente Bienvenidos al canal y bienvenidos al capítulo 5 de Randall's Monday Muy buenas Mario Capítulo 5, 5, lo hola Cruji HD El Cruji El Cruji HD, eso es, que no fallé VGA no, eh, HD HD 720.080 para quien lo quiera consultar Bueno, ya vale de paridas Y estamos en la habitación, mejor dicho en la cocina del difunto Mattel Horneado, ¿no? Sí, pobrecillo Y nos ha dejado una nota de suicidio En la que hablaba de cosas bastante raras, tío Pero bueno, ya nos ha dicho el inspector aquí, el sargento Kramer Que echáramos un vistazo para ver lo que podíamos sacar en clave de ello Así que vamos a ver ¿Qué crees que estás haciendo, muchacho? Ni se te ocurra alterar la escena del crimen Vale, tranquilo, tranquilo Tranquilito Tranquilo, tranquilo Vale, vale, no me deja tocar ni los imanes ¿Cómo que no se puede? Mattel Horneado menos me va a dejar ¿Qué crees que estás haciendo? Vale, que sí, que sí, que sí, tranquilo Vamos a hablar con la chica Chico ¿A dónde demonios crees que vas? Pues no Aún no he terminado contigo Vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes? Y bien, chico ¿Qué te parece la nota del señor Griffin? ¿Podría estar más claro que se quitó la vida por tu culpa? Sargento Kramer, estoy muy estresado Acabo de leer que Matt vio naves en llamas más allá de Orión ¿Cuándo demonios vio eso? Se suponía que lo hacíamos todos juntos En fin, no me veo con fuerzas para seguir jugando a la Gestapo con usted Tú también me agotas, muchacho Eres el típico listillo que piensa que puede coger lo que quiere cuando quiere No muestra respeto por la ley y además no me gusta tu cara Ya está, ya lo he dicho Escondes algo y lo sé Aún no he terminado contigo, Hicks Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly Ese fue Gary Cooper, inculto Mi oferta de una noche gratis entre rejas sigue en pie No juegues con tu suerte, Susan ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? No, pero una vez en el campamento musical me metí una flauta por él Basta, chico, no sigas por ahí En fin, ¿tienes vehículo propio? ¿Por qué? ¿También quiere multarme y remolcarlo? Simplemente no me parece bien que las señoritas vayan solas por la calle cuando se hace muy tarde La gente Murray te llevará a tu casa en el coche patrulla Murray, mueve tu flácido culo hasta aquí ¿Cómo manda el tío este? Sí, sí Sargento, ya le he dicho varias veces que lo de mis posaderas es un problema glandular genético Y me resulta muy incómodo que... Cierra el pico y lleva al chico a su casa Tira el puro ahí, ¿eh? ¿Y se enciende otro? Sí, sí Sí, señor Llévate también a la novia del fiambre La señorita Sally Thompson ya se ha ido ¿Y por qué no me informaste de inmediato? Lo intenté, pero usted se puso a gritarme y no me dejó terminar ¿Sabes lo que tenemos aquí, Murray? Un problema de comunicación Y creo que la única forma de resolverlo es no volver a oír jamás tu estúpida voz Así que a partir de ahora, cuando tengas que comunicarme algo, lo escribirás en un papel y simplemente me lo darás ¿Entendido? Ahora lárgate y llévate al chico Sí, señor ¿Qué acabo de decirte? Ese Murray no se entera de nada Bueno, aquí te quedas Pero Murray Te dije que me llevaras a un club de striptease El sargento Cramer me ha ordenado a que te traiga a casa Y según nuestros informes, tu dirección actual es esta ¿Y siempre obedeces a rajatabla todo lo que dice ese tipo? Estás hecho un buenazo, Murray En la vida, hay que aprender a desmelenarse de vez en cuando El deber es el deber, muchacho Ahora largo de aquí Siempre serás el alma de la fiesta, Murray Estoy convencido Ahí se queda el Murray en espera en el coche, ¿eh? Bueno, vamos para casa, que es lo que quiere el tío No se me ha perdido nada ahí dentro ¿Qué no se te ha perdido? Joder, que me iba a la casa del otro, macho Ya me equivocaba de portal Vale Qué raro se me hace que no esté el pequeño Marconi por ahí, ¿eh? Sí, sí Cuarto de Mortimer Vale, vale, bueno, pues estamos en casa Ahora mismo no me apetece Vale, vale Estás en casa tú también, ¿no? Sí Vale, el Mortimer no quiere decir nada Voy a mi cuarto Bueno Hoy ha sido un día bastante intenso He perdido mi trabajo y a mi mejor amigo Pero también he conseguido más pasta de la que he tenido en toda mi vida Supongo que ha sido un mal día Pero con su parte buena Lo único que puedo hacer es dormir Y eso se me da muy bien En fin Mañana será otro día A dormir el... El pequeño Randall Día dos lunes, disculpe Estoy atrapado en el tiempo Bueno Afrontemos un nuevo día Con la cabeza muy alta Es que... Y los bolsillos bien llenos Qué ventana tiene el tío ya, ¿eh? Sí, sí, sí Se escapa por la escalera de incendio ya directamente No, venga Vamos a salir por la puerta Vamos a ver O sea que hemos completado el primer día Se supone, ¿no? Ya Sí Bueno, cinco capítulos es un día, ¿eh? Está bien Vale, 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 vale No sé si coger algo más aquí Por casa Ni pensarlo Mis queridos libros de Dostoyevsky Se quedarían sin sujeción Ya está el Marconi Espero que esto de asustarme No se vaya a convertir en otra tradición Como la de intentar cobrarme todos los meses Bueno, ahí está el Marconi Míralo ¿Por qué se ha dejado un bigote? ¿Por qué se ha dejado un bigote? Los domingos Mi vida no valdría la pena Un momento ¿Me está diciendo que hoy es lunes? Déjalo ya, gusano No voy a volver a picar con lo de la amnesia Señor Marconi Veo que está empezando a desvariar Se ha tomado la medicación Le noto un poco confundido Creo que ayer habló demasiadas horas seguidas con el móvil Y se le ha derretido el cerebro Venga, esa Creo que ayer habló demasiadas horas seguidas con el móvil Y se le ha derretido el cerebro ¿Qué viene eso? Verá Parece no acordarse de que ayer lunes Usted y yo hablamos largo y tendido de nuestras cosas Acto seguido Conseguí escabullirme por las escaleras de incendios Dejándole plantado delante de mi puerta Durante varias horas ¿Hicks? No, no, no Déjeme terminar Destruí la escalera de incendios Y casi no sobrevivo Un vagabundo estuvo a punto de contagiarme Dios sabe qué Por culpa de una taquillera incompetente Casi muero aplastado Hice cosas de las que me arrepiento Y gané mucho dinero con ello Y finalmente Para terminar de convertirse en el peor lunes de toda mi vida Tuve que ver el cadáver de mi mejor amigo Gratinado en un horno Escucha Y usted En represalia Ha vuelto hoy de nuevo a la misma hora Para torturarme Dígame una cosa Piensa venir a partir de ahora Todas las veces a la primera hora A golpear mi puerta Porque de ser así Puede que haga una llamada A las altas esferas para quejarme No me subestime Tengo contactos Hijo Voy a ser muy claro contigo Me preocupas Anoche te vi volver borracho No te dije nada Porque me niego a trabajar los domingos Pero ahora me veo obligado a decirte unas cuantas cosas Soy todo oídos Primero Estoy harto de tus estúpidas bromas Hicks Sabes perfectamente que la escalera de incendios lleva rota muchísimo tiempo Y sinceramente Me importa un carajo si tuviste algo que ver con ello ¿Está usted seguro? Segundo Lamento la pérdida de tu amigo He leído en el periódico de hoy Que parece que lo han encontrado en su casa a primera hora de la mañana ¿Hoy? ¿A primera hora? Y tercero ¿Qué es eso de que has ganado muchísimo dinero? Olvide lo que he dicho Aún estoy medio dormido Solo para que me quede claro ¿Qué día de la semana es hoy? A ver Solo para que me quede claro ¿Qué día de la semana es hoy? ¿De verdad Hicks? ¿Otra vez con esas? En efecto Hoy es lunes Justo el día que viene Después del domingo Lo pillas ¿Seguro que no se ha confundido Y hoy es martes? No Lo pone muy claro en el periódico ¿Lo has leído? ¿Quién se fija en la fecha de los periódicos? Quizás la gente que no sabe qué día es ¿Tú sé? Entonces hoy ¿Entonces hoy? Entonces hoy Me debes tres meses de alquiler Y quiero mi dinero ahora ¿Seguro que no se está quedando conmigo? ¿Tengo cara de estar bromeando? No lo sé, señor Marconi Siempre que le veo Tiene la misma cara de animal Sin embargo Hoy le veo algo diferente No sé ¿Se ha bronceado? ¿Depilado quizás? Esto se ha acabado Si no me das ahora mismo mi dinero Te aseguro que no saldrás De este apartamento con vida Me ha dicho eso mismo Demasiadas veces Y no suena creíble Piensa matarme Creo que es un delito Y ese enorme bigote Le ha crecido esta noche ¿Qué demonios estás hablando? Llevo este imponente bigote En la cara desde los 11 años ¿Estás seguro? Por supuesto ¿Por qué crees que me llaman El Charles Bronson del barrio? ¿Le llaman eso? La gente puede ser muy cruel Pero no estamos aquí Para hablar de mi bigote Muchacho Estamos aquí Para hablar de tus deudas De las que francamente Ya me he cansado ¡Págame! Me ha dicho eso mismo Demasiadas veces Ya no suena creíble ¿Le pagamos o no? Aquí tienes tapestoso dinero Es muy pesado tío No me voy a Nada, nada Voy a seguirla Me ha dicho eso mismo Demasiadas veces Ya no suena creíble Esta vez Hablo en serio No pienso seguir aguantando Que un deficiente mental Me mangoné de esta manera ¿Deficiente mental? Es la primera vez Que me llama imbécil Usando palabras bonitas No prometo nada Pero puede que me emocione un poco ¿Lo ves? A eso me refiero Higgs No te tomas en serio Nada en la vida Estoy hablando de echarte a la calle Y tú te comportas como un idiota Al que no le importa nada Solo es cuestión de tiempo Que acabes entre rejas ¡Genial! Me encanta el circo Dame mi dinero Ahora Piensa en matarme Creo que eso es un delito ¿Piensas en matarme? Creo que eso es un delito Matarte Lisiarte Dejarte en coma Cada vez le importa menos Y piensa hacerlo Con sus propias manos Llevo un tiempo planteándome seriamente Contratar a un sicario Pero eso solo supondría más gastos para mí No lo sé, chico Puede que si intentas salir del piso Te caiga un piano en la cabeza Aún no lo he definido ¿A quién ha contratado? ¿A un Looney Tune? Pues le aviso que ese sería el tercer piano Que me cae en la cabeza En la universidad me hicieron unas cuantas novatadas Y ya estoy curtido en estas lides Tengo que creer que estudiaste una carrera universitaria No Pero estuve por allí Qué joven el tío Sin estudiar y sin nada Sí, sí Aquí tienes apestoso dinero Por pesado ¿Para en serio? ¿Esto es dinero real? No Es dinero de fantasía Si deja de creer en él Desaparecerá Bueno, muchacho Entiende que no estoy acostumbrado a que me pagues Y menos tres meses de golpe Seguro que no son billetes fotocopiados Sabéis que no sería la primera vez Tengo un poco de fe en mí, señor Marconi Cuando quiero Puedo conseguir lo que me propongo Y casi siempre sin engañar a ancianas No sé a quién habrás estafado para conseguir el dinero Pero desde luego me lo voy a quedar Hace usted muy bien Ahora, ¿le importaría dejarme en paz? Entiendo que la edad le esté jugando una mala pasada Y que esté tan confundido Que no sabe ni a qué día estamos hoy Pero supongo que comprenderá que yo tengo cosas que hacer Venga, pírate ya casero Recuerda que no volveré a tolerar más retrasos con los pagos Estás avisado Y usted está gordo Pero no comencemos con los insultos Ya veremos qué ocurre el mes que viene No juegues con tu suerte Bueno, menos mal, qué pesado ¿Aló? Hablo con el señor Randall Hicks Mira, mira, aquí en llama, ¿eh? Le habla el sargento de la policía, Joseph Kramer Necesitamos que venga de inmediato al apartamento del señor Matthew Griffith ¿Otra vez? ¿Es que quiere usted insultarme en persona? Si no está aquí en menos de una hora Se emitirá una orden de búsqueda y arresto contra usted ¿Qué más quiere de mí? Ya le dije todo lo que sabía Venga ¿Qué más quiere de mí? Ya le dije todo lo que sabía ¿De qué carajo estás hablando, chico? ¿Qué es lo que sabes? Mira, no sé a qué estás jugando, muchacho Pero si no vienes aquí de inmediato Esta noche dormirás en una celda y pasarás a llamarte... Sus... ¿Merece la pena? Otra vez con lo mismo Yo creí que hoy me llamaría Bridget O Evelyn Estaré esperando aquí Más vale que no tenga que ir yo a buscarte Tranquilo Ahora mismo voy a cargar, sargento Sí, sí Bueno, pues tenemos que ir de nuevo Hacer el apartamento de Mati El desconocido de siempre leyendo el periódico, ¿eh? A ver, ¿por aquí qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Las palomas, ¿no? No se me ha perdido ¿Y pillar la rabia? No, gracias Me parece que no hay nada más para interactuar Me has dicho antes que había un extintor por ahí, ¿no? Sí, en la casa... En la casa de Mati He visto en un extintor Pues se me ha ido de escapar No hay... No alcanzo Y además, no lo necesito Bueno, Mat House A veces es recomendable regresar a los escenarios ya explorados anteriormente Puede haber cambios ¿Quién es ese, tío? Pero sigue la policía y todo aquí Mejor no interrumpirle Vale, vamos a ver si veo el extintor ese Aquí está Hay un ascensor, ¿eh? Ya No creo que ahora sea el momento Y la otra puerta tampoco, ¿eh? Nunca he llamado Vale Otra vez la chica sentada ahí ¿Cómo lo llevas, Ali? ¿Qué tal te encuentras esta mañana? Cierra tu estúpida y apestosa boca ¿Y yo qué he hecho? Tú nunca haces nada, Randall Hicks Estoy harta de ti ¡Fuera de aquí! ¿Sabes qué? Me largaría encantada por ahí por aquí Un detective que se cree Dick Tracy Y no me deja marchar Un momento ¿Qué mosca te ha picado? Normalmente es... Un momento ¿Qué mosca te ha picado? Normalmente no empiezas a insultarme hasta que rompo algo Esto no puede sucederme a mí ¿Cómo voy a seguir ahora? La boda ya estaba apagada Esto no puede estar sucediendo ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué demonios voy a hacer yo ahora? Tranquila Todo va a salir bien ¿Qué? ¿Estás de coña? Bueno, es lo que suele decirse, ¿no? Lárgate En serio ¡Sal de aquí! Un poli con cara de pocos amigos Te está esperando en la cocina ¿Qué ha hecho Matt? Bueno, mejor contad De un ofure infernal Ya nos veremos Por cierto, algunas son respecto a lo de ayer ¿Qué ha hecho Matt? ¿De verdad no tienes ni idea de lo que ha hecho? ¿Y por qué ibas a verlo? Siempre estás animándole a hacer realidad sus locuras Fíjate en la última ¿Seguro que te impresiona? Lo que hay en la cocina no es ninguna broma ¡Asesino! Yo... ¡Cállate! ¿Asesino y todo le llama? ¿Quién te ha dicho que quiere exactamente de mí? ¿Qué ha dicho que quiere exactamente de mí? ¿Y ese poli? No exactamente Pero sospecha de tu participación en todo este desastre Y sinceramente Yo también Pues estáis equivocados Lo mío va más con la destrucción de bienes públicos ¿Ya sabes? Eres un cerdo ¿Por qué? Por lo que has hecho Que enfadada está Sí, sí, sí ¿Qué nota? La nota que Matt ha dejado ¡Ah! Esa nota Por cierto Tengo algunas lagunas con respecto a lo de ayer ¿Quieres saber lo que pasó ayer? ¿Yo? ¿Nada? ¿Tú algo hiciste? Lo sé Eh, era mi mejor amigo ¿Qué? Había que te diga un poco Permanentemente Vale, a ver Bueno, mejor controlas a Furia Infernal Ya nos veremos Bueno, mejor controlas a Furia Infernal ¿Qué cosas más raras, tío, están pasando? ¿Furia Infernal? ¿Furia Infernal? ¡Hostia! Espera, espera, no cuentes nada No es posible Voy para la cocina Voy a flipar, ¿o qué? ¿Pero qué ha pasado aquí? No me esperaba esto ¿Y qué te esperabas? ¿Tartas de manzana recién horneadas? ¡Ja! Muy buena, tío Pues algo horneado sí que me esperaba ¿Es usted, Randall Hicks? ¿Bua? Madre mía, ¿pero qué ha hecho este hombre? Se ha metido en la batidora, eh Madre mía En persona En persona Bien, no quisiera equivocarme y encerrar al tipo equivocado Claro Espera, ¿qué? Lo que oyes Te tengo calado desde que has entrado por esa puerta Ya vino otra charleta, ¿no? Sí, sí ¿Pero qué ha hecho este loco, tío? ¿Qué pasa? ¿No le enseñaron de pequeño a no juzgar a la gente por su aspecto? Así que tenemos aquí a un humorista ¿Te hace gracia todo este asunto? Pues... no lo sé Es difícil de decir Por un lado, me apena la pérdida de Matt Otra vez Pero por otro, estoy viendo su torso tirado en el suelo y lleno de sangre Es una sensación nueva para mí No sabría catalogarla, pero... Tiene su gracia Admítalo ¿Te apena la pérdida de Matt otra vez? ¿Qué quieres decir con eso? Nada Es que una vez se perdió en el parque de atracciones Aquel día se asustó mucho Pero nada que un algodón de azúcar tamaño monster no pudiera resolver Bueno, pasemos a cosas serias ¿Cómo sabes que ese torso de ahí pertenece a Matthew Griffin? ¿Dónde está la cabeza? No lo sé Ese porte, ese saber estar, esa imperturbabilidad Solo puede ser él La ropa es inconfundible Si fuera Navidad y estuviera disfrazado de Conejo de Pascua también sería... ¿Y qué carajo tiene que ver el Conejo de Pascua con la Navidad? Bueno, en realidad Matt se disfraza de Conejo Homicida Gentil Pero a la gente le decimos que va de Conejo de Pascua para evitar malentendidos Eso es algo muy estúpido Oh, disculpe por intentar disfrutar de la Navidad a nuestra manera Puedes decir todas las estupideces que quieras, chico Pero no te creas que a mí me vas a tomar el teléfono El forense no para de limpiar a ella Si no me dices qué más sabes ahora mismo Te rompo la nariz de un puñetazo y digo que me atacaste con una jeringuilla ¿Entiendes? Yo soy ese tipo de poli Acabo de tener un flashback ¿Seguro que no quieres añadir nada más? Tan seguro como que es lunes Porque es lunes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De qué conocías exactamente al señor Griffin? Iba a ser su padrino de boda, apenas lo conocía Solo... ¿Le digo apenas lo conocía? Nada, somos amigos de la infancia, vamos a decir la verdad Somos amigos de la infancia Pero yo no le robé su calculadora robot No sé cómo llegó a mi armario de los juguetes, lo juro Parece que dudas, chico No está bien robar a los amigos Yo no le robé nada, ya se lo he dicho Insensato, te delatas tú solo No solo sé que escondes algo, sino que además tiene que ver con robar Y por tu forma de poner cara de imbécil es algo que sueles hacer muy a menudo Impulsivamente, diría yo No, eso no tiene nada que ver con lo que le he dicho Bueno, éramos amigos de la infancia Muy buenos amigos y nada más Amigos de la infancia, ¿eh? Interesante Sí, eso ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Quiero irme Sí, sí, le gusta No tan rápido Quiero que me cuentes dónde estabas y qué hacías mientras el difunto decidía redecorar las paredes de su cocina Bueno, es complicado Seguro que le hace gracia Sí Cuéntame Yo también quiero reírme Verá, ayer hice muchísimas cosas Un día de locos Pero luego, al despertarme, nada de eso había ocurrido Pero sí que había ocurrido en parte No ayer, claro Bueno, hoy Y no de la misma forma ¿Entiende? Ni lo entiendo Ni me he reído Así que te lo repito ¿Qué hiciste ayer por la noche? Esto es una cámara oculta Recuerdo estar hablando con usted aquí mismo Venga, eso Recuerdo estar hablando con usted aquí mismo Pues yo no recuerdo nada de eso Susan Lo suponía Ayer tuvimos una conversación parecida Qué idiotez me estás contando ahora Ayer disfrutaba de mi día libre lejos de parásitos como tú Ya, bueno Su ayer y mi ayer parece que no tienen mucho en común ¿Piensas que te vas a librar de esta alegando enajenación mental? Aún hay algo más Lo veo en tu cara Se equivoca, Sargento Es mi cara de aburrimiento Sí, tío, qué pesado es Me encantaría marcharme Tengo cosas que hacer, ¿sabes? No tan rápido, Alison Esto aún no... Alison ¿Alison? Alison, sí ¿En serio? ¿Te molesta? Demándame Es que es un maquinata, N ¿Pero qué esperas en sacarme? Yo no sé nada ¿Pero qué esperas en sacarme? Yo no sé nada Conocías bien a la víctima Y se te menciona en la carta de suicidio ¿No crees que son datos a tener en cuenta? ¿Olivia? Oiga, elija un maldito nombre femenino Y ciñese a él ¿Está empezando a despistarme? Ese es mi trabajo ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Le doy una foto autografiada? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Le doy una foto autografiada? Preferiría una confesión firmada Sé que tienes algo que ver con todo esto Y no descansaré hasta demostrarlo Señorita Hicks Señorita, dice el cabrón Espera que confiese que yo fui quien la mató Eso por eso no va a suceder Espera que confiese que fui yo quien la mató Eso no va a suceder Por supuesto que no Eso ya lo sé Pero me gustaría conocer el grado de culpa Que tienes en todo esto Hasta dónde estás involucrado Y creo que me va a gustar averiguarlo Terminamos con esto de una maldita vez Y déjeme leer esa estúpida carta Terminamos con esto de una maldita vez Y déjeme leer esa estúpida carta Adelante, es toda tuya Ve y échale un vistazo A ver lo que pone ahora, eh Pero ya te adelanto que no te deja en muy buen lugar En cuanto acabes vuelve a traer tu culo aquí Usted está loco Sí, sí Oh, capitán, mi capitán Nuestro viaje ha terminado El futuro desconocido rueda hacia nosotros Por primera vez lo afronto Con un sentimiento de esperanza Porque si una máquina Un Terminator Puede aprender el valor de la vida humana Tal vez nosotros también podamos Agradezco a Randall Cada uno de sus actos egoístas Gracias a ellos He abierto los ojos Me has quitado la cosa más hermosa Que he tenido jamás Y ahora ya no temo a la muerte Gracias también a ti, madre Por renovarme toda la cocina La calidad de estos electrodomésticos Es incuestionable Y sobre todo Siento dejarte a ti Sally Eres lo único bueno que me ha pasado En este tío vivo llamado vida Por eso, y aunque me duela Tienes que alejarte de todo esto Vete lejos y no mires atrás No dejes que Randall te lleve al lado oscuro Todo lo demás no importa Lo único que deseo es que no te corrompas Solo una cosa más Observando a John con la máquina De repente lo vi claro El Terminator jamás se detendría Jamás le abandonaría Y jamás le haría daño ni le gritaría O se emborracharía y le pegaría Ni diría que estaba demasiado ocupado Para pasar un rato con él Siempre estaría allí Y moriría para proteger De todos los posibles padres que vinieron Y se fueron año tras año Aquella cosa, aquella máquina Era el único que daba la talla En un mundo enloquecido Era la opción más sensata Firmado Que colgado está Vaya No sé qué decir Suicidios aparte Pura poesía Aún tengo la imagen de él y el chico Jugando a lo lejos Mientras la madre les observa Cuchillo en mano Creo que se me ha escapado Una lágrima Vale La caja sería Sin poder Seguimos sin poder cogerla Ya volveré en otro momento Déjeme marchar de una vez Por favor Además ya tiene mi número de móvil Sabe cómo localizarme Parece que tienes mucha prisa Por largarte de aquí Entiéndalo Tengo pruebas que destruir Gente a la que empujar al suicidio Estoy ocupado Sigue tomándote esto a broma Chico Ya veremos cómo acabas Y lo tira Y se volverá a encender otro Y se volverá a encender otro ¿Me ha llamado chico? Creo que me estoy emocionando No Solo eran gases Sal de mi vista Y no abandones la ciudad Puede que volvamos a contactar contigo Miraré el móvil cada minuto Como una colegiala enamorada Eso le gusta ¿Verdad? Largo Ahora Bueno, 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 bueno Qué cosas más raras están pasando aquí Salimos de la cocina Creo que no había nada aquí Por aquí Me parece Ya no está la salida Precisamente el mejor momento Vamos a ver No me dejan nada aquí, ¿eh? Dentro de la casa me parece que no puedo coger nada más No creo que no Es de Matt Ahí se queda Bueno, 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 bueno Pues aquí me parece que no se puede ir a ningún lado Vamos a bajar por aquí abajo Ah, no, la calle es lo mismo Vale ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Es algún tipo de broma? ¿Dónde está la maldita gracia? A ver, recapitulemos Estoy reviviendo el mismo día de nuevo Y aunque nunca fui muy buen estudiante Creo que no es muy corriente que suceda eso Por lo menos en esta época del año También parece que soy el único que se da cuenta de ello ¿Habré perdido finalmente la cabeza? Ya me decía mi madre que tantas horas frente a un fontanero italiano Me iban a licuar el cerebro Pero no esperaba esto Por otro lado Los elementos que yo alteré ayer se mantienen igual Conservo el dinero que gané Y la escalera de incendios de mi viso sigue destruida Todo esto es absurdamente extraño Y ese estúpido anillo que vendí Parece ser la clave de todo Debo recuperarlo como sea No me mires así, ¿vale? Saldremos de esta El anillo, ¿eh? Hay que recuperarlo Bueno, me parece que haremos algo más de 20 minutitos grabados, creo Vamos a dejar el capítulo 5 por aquí, ¿no? Sí, señor Están las cosas caldentes aquí, ¿eh? Y ahora que a ver dónde vamos y dónde no vamos Eso es Seguramente Seguramente vayamos a la tienda de Mel Pero ya lo dejaremos para el capítulo 6 Así que nada Qué cosas más raras están pasando, ¿no? Aquí es curioso Se repiten los lunes Sí, sí, sí El anillo ese Qué monedas, tío El anillo Que nos costó un montón de dinero Ya te digo Cuando lo vendimos ya no lo quieres recuperar Pues nada, se lo robamos al Mel Y como se ponga tonto Sí, sí Igual no sale bien parado ni el otro Ni el ladrón ese que tiene dentro Se lo robamos ahí la tienda y todo Eso es Bueno, nada, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Seguid la serie de Randall Monday Y consultadla cuando queréis en mi canal Y pasaros por el canal de Cruji HD Para ver más vídeos Un saludo y adiós